¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Tigre y soy un títeres de Animal Planet. Y hoy les voy a presentar a algunos amiguitos de la selva y otros amiguitos de la granja. Todos somos títeres, suavecitos y tenemos sonidos. Voy a llamar a mi amiga la elefanta. ¡Elefanta! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola! Yo soy la elefanta y también soy un títeres de Animal Planet. También tengo sonido y lo podemos pasar muy, pero muy bien. ¡Sí! ¡Lo pueden pasar fantástico! Yo soy el tigre y yo soy la elefanta. ¿Quieren conocer nuestros sonidos? ¡El sonido de un elefante de la selva! Oye amiguitos, les quiero mostrar mi sonido, ya que soy un títeres de Animal Planet, suavecito y tengo un sonido que hace así. El sonido de un títeres de Animal Planet, suavecito y también tengo un sonido que dice así. ¡Vamos a tener muchas historias entretenidas con nosotros, los animalitos de Animal Planet! ¡Hola amigos! ¡Yo soy el rey de la selva! ¡Y soy un león, un títeres de Animal Planet! ¡Y mi sonido dice así! ¡Somos los animales de la granja! ¡Chau! 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 ¡Gracias!